Creyentes, Dios ha hablado con justicia. Ha llegado el día de la venganza. Desde este canal, Bastión Illuminati del Escepticismo y Critica a las Religiones, procederemos a cuestionar algunas de las posturas de sus archienemigos, los ateos. Ateos y agnósticos, preparen el abdomen para encajar un par de golpes. Y por favor, no se desuscriban del canal después de ver esto, que son la mayoría de nuestros seguidores y los queremos mucho. Soy Sabrina Tórtora y estas son 5 preguntas incómodas sobre el ateísmo. ¿Cómo surge el ateísmo? En todas las épocas ha habido individuos que al contemplar a sus contemporáneos y adorar a uno o a varios dioses, han levantado una ceja y han preguntado con sorna, ¿de verdad? Durante mucho tiempo prefirieron callar, porque podían ser brutalmente castigados o enviados a ser juzgados por Dios de forma express. Así le sucedió a Sócrates, a quien por entre otros cargos se le ejecutó por no creer en los dioses. Por su parte, en Asia no tenían una obsesión tan intensa con la idea de Dios como los europeos, y no era raro encontrar en creencias como el budismo, el taoísmo o el confucionismo grandes sectores que no le daban ninguna importancia a las deidades o que ya de plano no creían en ellas. Con la reforma protestante, finalmente, alguien tuvo los huevos de ponerle un alto a la iglesia católica, tras siglos de corrupción, abusos y atropellos. El problema fue que los protestantes tampoco ofrecieron una alternativa agradable a los europeos, y ambas facciones se enfrescaron en matanzas y guerras espantosas, que hicieron que algunas personas se preguntaran si no sería mejor para todos olvidarse de Dios un ratico. Y luego, la revolución científica, parida por Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, permitió a la gente entender que la Biblia no tenía las respuestas de muchas cuestiones que sí eran importantes para la sociedad y que por medio de la ciencia y no de los curas, se podía mejorar considerablemente la vida de las personas. Ya entrado el siglo XVIII, ocurre un destape, y varios pensadores y filósofos se declaran abiertamente ateos sin que la iglesia pueda ponerles un dedo encima. Finalmente, la revolución francesa proclama el estado secular, con lo que creer en Dios deja de ser tenido por algo obligatorio o siquiera algo importante en la sociedad. Todo lo que ha hecho la religión está mal. Muchos ateos se lanzan desbocados a maldecir cada vez que tienen una oportunidad. A todas las religiones, por todas las desgracias que han ocurrido, ocurren y ocurrirán en la historia. En este canal no somos fan de las religiones, pero sabemos apreciar los aportes de la religión a la civilización. Para empezar, hay que recordar que no siempre fuimos los seres medianamente civilizados que hoy somos. Algunos siguen sin ser. La religión era una herramienta útil de cohesión social, implantación de preceptos morales y de cooperación. No solo una herramienta de dominación como proclaman algunos. Por otra parte, gracias al cristianismo, por ejemplo, tenemos el calendario gregoriano e importantes legados artísticos, arquitectónicos y culturales. Quien entre en la Capilla Sixtina y no quede conmovido no tanto por la magnificencia eclesiástica como por el ingenio humano, probablemente sea un sociópata insensible del que es mejor estar alejados. Por su parte, tanto cristianos como musulmanes fueron responsables de la custodia y transcripción de importantes textos antiguos que siguen influenciando el pensamiento moderno. El Islam, por cierto, en el pico de su imperio, realizó extraordinarios aportes matemáticos, astronómicos, médicos, físicos y químicos que muy pocos conocen hoy en día. En cuanto a los días que corren, no todos son curas de dudosa moral, evangélicos sábidos de dinero o imanes proclamando la yihad. Muchas acciones sociales promovidas por distintos grupos religiosos hacen un gran bien a distintos grupos y benefician a la sociedad. La religión ha cometido muchos, muchos, muchos errores. En serio, muchos. Pero por todo lo expuesto debemos poner las cosas en perspectiva y saber que también ha traído cosas buenas al mundo, aparte de días feriados. Son irrespetuosos algunos ateos. Si alguien se da un paseo por los capítulos sobre religión de este canal, se dará cuenta que los creyentes no nos tienen mucha estima. Puede que se hayan ofendido cuando dijimos que Dios era un demente, cuando dijimos que Jesús fumaba marihuana o cuando dijimos que Dios era un asesino en masas. O aquella vez que dijimos que Dios odiaba a las mujeres y también esta vez que dijimos que a Dios le gustaban los coches caros y el whisky 18 años. Ah, y esa vez que… Bueno, 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 ya entendieron. Ok, entendemos por qué se han ofendido, pero no encontrarán nunca un capítulo en el que insultemos a los creyentes. Nos limitamos a cuestionar con un poquito de humor sus creencias. Sin embargo, muchos ateos insultan sin ningún pudor al que piensa distinto a ellos. Ninguno que frecuente este canal, ninguno. Ninguno. Y eso, hijos queridos, no está bien. El ateísmo proclama estar en contra de los dogmas y el sectarismo. Convertirlo en lo mismo que critican, en un movimiento que condena a otros, que los ofende y que los persigue. Bueno, no en una persecución como la de la Inquisición, pero ya me entienden. Porque piensan distinto es bastante cuestionable. No hace falta hacer una guerra de trincheras. Y en todo caso, todos somos libres de creer en lo que nos da la gana. Desde este canal no pedimos el fin de las religiones ni el cierre de iglesias. Y creemos que nadie tiene por qué hacerlo. ¿El ateísmo es una moda? No es raro ver a los creyentes afirmar que el ateísmo es una moda. Que ahora es cool no creer en Dios y burlarse de Jesús. Que la gente lo hace porque otros lo hacen, si no va a ser un auténtico razonamiento. Pero que si buscaron en su intelecto y en su corazón, sin seguir al rebaño, sin repetir lo que otros repiten ni hacer lo que otros hacen, llegarían a la conclusión de que Dios es real. 100% comprobado. Pero... ¡un momento! ¿Acaso la religión no va de seguir al rebaño y repetir lo que otros repiten y hacen? No creen la mayoría de los creyentes porque se lo inculcaron sus padres, su familia, su colegio o la sociedad en la que viven. ¿Cuántos creyentes creen por elección? Desde un punto de vista sociológico, una moda es un conjunto de usos, tendencias y costumbres preferidos en cualquier actividad por la gente de una o varias comunidades en un momento determinado. ¿No es acaso la creencia en Dios una moda que tiene varios milenios? En países como Francia, más del 30% se declara ateo, y en China, el 50%. Por su parte, solo el 7% de la comunidad científica se considera creyente. El ateísmo, hijos queridos, no es una moda. Es una tendencia que va en aumento. ¿Pero cómo saben que Dios no existe? Esta pregunta es más difícil que la del huevo o la gallina. Spoiler. Primero fue el huevo. Duh. ¿Les consta a los ateos que Dios no existe? ¿Han viajado en el tiempo para comprobar los no milagros de Jesús y su no resurrección? ¿Vieron la no aparición del inexistente ángel Gabriela Mahoma? ¿Han ido hasta los confines del universo para darse cuenta de que no hay un señor con barba contemplando malhumorado lo estúpidos que somos? Claro, la respuesta de los ateos a esta pregunta suele ser otra pregunta como ¿Acaso tengo que probar que los unicornios no existen? Y eso está muy bien, pero siguen sin probar que Dios o los unicornios no existen. ¿Pero qué **** significa todo esto, Sabrina? Te preguntarás. Significa que ni creyentes ni ateos serán capaces de tener la última palabra en este debate. Al menos no actualmente. No habrá bando ganador y por lo tanto no vale la pena pelear, insultarse e intentar mostrar pruebas irrefutables de quien tiene la razón porque no las hay. Solo queda el pensamiento de cada quien. El que quiera creer en Dios tiene distintas propuestas y comunidades que le permitirán expresar su creencia y es su derecho. Y el que no quiera también encontrará espacios como este canal donde podrá encontrar gente que piense igual a él. Pero por favor, si son de perder los estribos con facilidad, mejor evítenselos unos a los otros. Si te ha gustado este video dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. No olvides seguirnos en redes sociales y apoyarnos en nuestro Patreon. Bendiciones satánicas para todos y hasta la próxima.